Listo, ahí está. Aparece inmediatamente un botón ahí, dice que estás en vivo. Así que partimos. Don Ignacio Galindo, bienvenido a esta nueva sesión de Coffee Hour. Es un honor y un placer tenerlo sentado con nosotros. Y yo, tal como me había comprometido, lo voy a nominar a usted como el líder y gurú absoluto del hidrógeno a nivel nacional. El único que tocaba el hidrógeno con sus propias manos. Y quería un poco comentar sobre ti las cosas que yo sé. Ingeniero civil industrial, entiendo, de la gloriosa Universidad Federico Santa María. Te perdimos hace varios años atrás, te fuiste fuera de Chile, trabajaste algunos años en el mundo de la finanza. Luego te fuiste a Austria y en aquel país europeo se vino la brillante idea de meterse en el mundo del hidrógeno. Cuando acá en Chile todavía no teníamos ni la menor idea de lo que era el hidrógeno. Tú ya estabas pensando en este cachuleo hace altos años atrás y en algún momento lo avanzaste. Y hiciste cosas reales y cosas concretas y prácticas. Cuando acá la verdad que todavía no había ni señales de eso. Tú ya lo tenías diseñado, ya lo tenías avanzado. Y en algún momento este humilde país te recuperó y volviste a Chile. Así que, don Ignacio, le doy la bienvenida. Y partamos con esta conversación sobre el negocio del hidrógeno. Hay tres preguntas que yo te voy a hacer. Son preguntas papaya, son preguntas fáciles. Y luego aparecen varias preguntas que me aparecen en un menú acá. Que la gente que está viendo este YouTube Live nos hace. Y usualmente son preguntas que van orientadas hacia ti. Por lo tanto, al final de la sesión, en unos 40 minutos más, yo las voy leyendo. Y las vamos respondiendo ahí en conjunto. Así que, don Ignacio, bienvenido. Por favor, adelante, presente sus temas. Cuente un poco su historia y por qué el hidrógeno. Bueno, primero te quiero agradecer la invitación, Felipe. Fantástico. Y feliz de compartir contigo las experiencias que ha sido este caminar con el hidrógeno. Y es verdad, hace muchos años, hace más de 14 años, que estoy trabajando con hidrógeno. Y en realidad esto, como tú decías, yo me fui cuando me recibí, me fui a Estados Unidos a trabajar en banca de inversión. Y siempre estuve metido en varios proyectos tecnológicos y energéticos después de estar en banca de inversión. Y me puse a explorar hace ya varios años en el tema del hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene ciertas cualidades, ciertas características. Primero, es el elemento más abundante que existe en el planeta. Y hay números que realmente son importantes. Por ejemplo, el 72% del universo visible es hidrógeno. ¿Nos tiene rodeados? Por todos lados. Por todos lados. O sea, y es un elemento muy reactivo. ¿Ya? Entonces, no se encuentra solo. O sea, no hay pozos de hidrógeno donde tú vayas y, ¿no es cierto? Sino que... Está porque es solo en el ambiente. Tú tenés lo que está... Siempre está conectado con algo. Está pegado a otros elementos. Entonces, tienes que ir a extraer el hidrógeno. Sacarlo, procesarlo. Y como toda actividad productiva, mientras más produces, mientras más volumen producen, más reducción de costo hay. Que es justamente lo opuesto de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, mientras más extraes, más caro se hace. Porque cada vez tienes que ir más profundo, más profundo, más profundo. Y eso tiene mayores y mayores costos. El hidrógeno, mientras más produce, más barato se hace. Entonces, son energías que van en oposición. Eso, por un lado. Por otro, tenemos que, por ejemplo, en el agua, ¿no es cierto? Está ahí mezclado con oxígeno. Por lo tanto, si tú lo separas, tienes una fuente infinita, ¿no es cierto? Porque es regenerativo. Entonces, una vez que tú agarras el hidrógeno y lo combustionas, vuelve a formar agua. Por lo tanto, es regenerativo. Entonces, lo que necesitas es energía. Y si tenemos energía renovable, bueno, el ciclo es sustentable, es limpio, es todo. Entonces, para mí fue como al principio era como muy obvio que las economías y la tecnología iba a escalar de una manera. O sea, si uno ve, por ejemplo, el otro lado, ¿no es cierto? Energía renovable, los paneles fotovoltaicos, bueno, es silicio. Y, por lo tanto, uno veía la tendencia de los semiconductores. Por ejemplo, la industria de los semiconductores, la misma materia prima, era obvio que la energía solar iba a llegar a estos niveles. Iba a seguir. O sea, hay gente que piensa, bueno, ya llegamos a lo mínimo. Al límite inferior. No, estamos partiendo. Yo diría que estamos recién iniciando el proceso. Estamos conociendo recién. Estamos recién empezando a conocer este tema. La energía debiera llegar a un punto que prácticamente es gratis. Oye, Nacho, déjame interrumpir ahí un segundo. Y es que, con lo que tú ya has mencionado, quería conectarlo con la primera pregunta. Sí. Porque hoy día se ha puesto muy de moda el hidrógeno, ¿ya? Entonces, lo primero es, ¿por qué se puso de moda en Chile? ¿Por qué todo el mundo habla del hidrógeno? ¿Cuál es la gracia del hidrógeno? Tú ya mencionaste gran parte, pero ¿por qué hoy día, ya? Siendo que esto a nivel científico se sabía hace mucho tiempo, pero ¿por qué hoy día se puso de moda? ¿Cuál es la gracia? Mira, la gracia es que la energía, el mundo de la energía, el costo de la energía renovable ha llegado a niveles que es más competitivo que los combustibles fósiles. Ah, es relevante. Es tremendo. Entonces, estamos entrando en otra era. Qué maravilloso. Pero resulta que las energías renovables son intermitentes. Necesitamos un sistema de almacenaje de energía. Porque nuestro consumo tiene que, ¿no es cierto?, adecuarse a la demanda. Entonces, necesitas un sistema, como todos los sistemas en la naturaleza. Todos los sistemas en la naturaleza son... La naturaleza ocupa estos grandes reservorios, ¿no? Formas de almacenar. Y de ahí distribuye. Por ejemplo, hay una visión espectacular que a mí me encanta. Que es, por ejemplo, mirar la selva. Y uno ve la selva y, bueno, ve árboles. Pero en realidad, no solo son árboles. Es un gran reservorio de agua. Entonces, la selva toma agua. O sea, llueve, absorbe agua y después la va dosificando. Por eso es que los ríos salen de la Amazona, por ejemplo, y es un constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas y cortás todo, sacaste el reservorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes ese reservorio, ¿no? Llueve y hay inundaciones. Y si no llueve, hay sequía. No tienes la forma de dosificar esto. La naturaleza sí funciona. Entonces, cuando estamos hablando de energía renovable, necesitamos un sistema para poder manejar esto, para poder dosificar. Y todos los sistemas de almacenamiento de energía son limitados. Salvo el hidrógeno. El hidrógeno tiene la capacidad de almacenar gigawatts. Tienes una capacidad enorme. Por eso que el universo ocupa el hidrógeno como sistema de almacenaje. Por eso que los soles son de hidrógeno, las estrellas son de hidrógeno. Es la forma que el universo tiene de almacenar energía. Y nosotros la estamos ocupando ahora. Oye, yo tengo aquí, bueno, algunas sorpresas que voy a mostrar en la pantalla. Pero es que, claro, estamos hoy día hablando del hidrógeno. Pero esta cuestión, tú ya la viste hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Y lo viste hace tanto tiempo que, compadre, que va a partir de la pantalla. Chin. Mira, esta es la magia de la televisión en vivo. Entonces, aparece inmediatamente un video acá que es que tú viste el hidrógeno, ¿ya? Pero además de eso, avanzaste con el hidrógeno, ¿ya? Hiciste modificaciones sustanciales en ámbitos técnicos para comprobar que esto funciona, ¿ya? Y aquí hay un video de un Aston Martin que funciona hidrógeno, ¿ya? Y ahí en la parte, en el capot, yo lo vi, dice, clarito dice, Alcet, ¿ya? Y esto fue hace ya su buen par de años atrás. Sí, fue en el 2013. Sí, fue un proyecto maravilloso. Este proyecto lo desarrollamos en partnership con Aston Martin. El desafío fue correr, ahí está, ahí está el presidente Aston Martin, Ulibar, un grande. Ahí está, ahí está el auto que desarrollamos en conjunto con Aston Martin. Fue un proyecto extraordinario, este. Y que tuvo un desafío, un desafío fantástico, porque tuvimos un tiempo muy restringido para hacer el desarrollo. Aston Martin no tenía en ese momento, todos los motores de Aston Martin eran de aspiración natural. Y teníamos 10 meses para desarrollar... Para desarrollar... Acabamos poner ahí la parte. Estábamos, claro, tuvimos que desarrollar en 10 meses, transformar este motor espectacular de Aston Martin a un biturbo y transformarlo en hidrógeno y correr la carrera más famosa de 24 horas del mundo de turismo carretera, que es Nürburgring en Alemania. Fue un proyecto maravilloso. Ganamos el premio motor del año, ese año en Alemania. Fue un proyecto espectacular. Trabajaron más de 30... Hicimos una cooperación y trabajaron más de 30 suppliers mundiales de la industria automotriz. ¿Cuánto te molestó en hacer un proyecto así, desde que encontráis más o menos la idea, hasta que realmente estaba funcionando? Bueno, depende de... En nuestro caso, en este particular caso, fue un proyecto de 10 meses. Pero 10 meses con 30 suppliers trabajando juntos. Y con el apoyo de Aston Martin y todo el equipo técnico de Aston Martin y todo nuestro equipo técnico en Austria. Es un desafío. En 10 meses, lograr eso... Me acuerdo que cuando terminó la carrera, el presidente Aston Martin dijo que no entendía cómo habíamos logrado eso. Que en su mundo transformar o meter un turbo en un motor, un proyecto de más de un año, de muchos ingenieros. Y acá metimos dos turbos y lo transformamos en hidrógeno. Pero es que nosotros llevamos 14 años trabajando... Somos lejos de la tecnología más avanzada del mundo en combustión interna de hidrógeno. Claro, es que yo quería hacer el énfasis en que, a nivel nacional, nosotros hemos visto que han aparecido en las distintas noticias, en redes sociales, que el potencial del hidrógeno es gigante y que es un negocio gigantesco que Chile tiene ciertas ventajas por los niveles de producción que podría tener, que está asociado a la radiación solar, y con esa radiación solar tú genera energía y con esa energía tú puedes producir hidrógeno. Pero para llegar a este avance y decir, oye, tú eres capaz de intervenir un vehículo y transformarlo a hidrógeno, no es una cuestión que pase del día a la mañana. Son muchos años de trabajo para hoy día poder decir, oye, yo puedo hacer esta pega. Me imagino que este trabajo con esta empresa, de esta envergadura, está hablando de Aston Martin, que es de categoría mundial. Y acá, como aparece en la pantalla, me parece que Top Gear es la revista más famosa que hay de autos a nivel mundial. Y tú apareciste mencionado en esta revista, además del experto Antae Kondo, que también aparece nombrado ahí, porque en la revista dice, nosotros pensamos que este señor estaba loco por transformar el auto a hidrógeno, pero realmente no es una locura, el auto funciona. Sí, claro. Lo que pasa es, mira, esto es un aspecto súper clave. Y esto habla de la visión, en realidad, que es muy importante. Si uno mira la industria automotriz, la industria automotriz es la sexta economía del mundo en términos de revenue. Es una industria que emplea a más de 50 millones de personas, que tiene más de 2,5 trillones de dólares en activos. Y el core competence de toda esa industria es el motor de combustión interna. Ahí está el negocio. O sea, si tú, por eso es que es importante entender esto desde esta perspectiva. El mundo, podríamos definir la economía actual como una economía al petróleo. Es así. Algunos miran al petróleo de una forma negativa, pero desde una perspectiva en general, el diésel, el diésel, la gasolina como combustible es una maravilla. O sea, es un, piensa tú que es un combustible con una densidad energética enorme. Para tener una idea, la densidad energética, que se llama densidad gravimétrica, ¿no? ¿Cuánta energía tú puedes poner en un kilo de un elemento determinado, de una sustancia? Si tú tomas el litio, el litio tú puedes almacenar 200 Watt hora por kilo. En la gasolina puedes almacenar 13.000 Watt hora por kilo. Y en el hidrógeno puedes almacenar 33.000 Watt hora por kilo. Entonces, las diferencias son abismales. Y en el caso de los hidrocarburos, de la gasolina, el diésel, está en forma líquida a temperatura ambiente. Entonces, lo puedes manejar de forma muy fácil. Entonces, eso permitió toda la industrialización. Si hoy día tú piensas todo el mundo en la gasolina, todo el mundo en el diésel, que maneja todo lo que es movilidad mundial, funciona con el motor de combustión interna. Ahora, eso permitió la industrialización, permitió el avance en la economía mundial, permitió la movilidad, el transporte, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene un costo asociado. Y ese costo asociado es, aparte del económico, tiene un costo de contaminación. Porque es un hidrocarburo. Entonces, está el hidrógeno asociado a una molécula de carbono que se oxida y se libera al aire. ¿No es cierto? Y tenemos el CO2, ¿no? Entonces, hoy día, la economía y el avance de la economía global siempre ha ido disminuyendo los grados de carbono en el combustible. En lo que usamos como combustible. Y estamos llegando al punto del hidrógeno, donde ya no hay carbono. Entonces, esto es muy relevante porque el hidrógeno puede ser utilizado como combustible en el mismo motor que funciona con gasolina o diésel. Entonces, esto es lo que hace muy especial al hidrógeno en lo que es movilidad. Porque no hay que reinventar todo. Ese es un aspecto absolutamente clave. Porque si hay que... ¿Ah? Y ahí hay algo que puede ser explicado bien en simple. Y es decir, oye, no necesitamos cambiar todos los autos a autoeléctrico. Porque tú puedes hacer convivir los autos eléctricos con una transformación en hidrógeno, ¿ya? Y lograr un propósito que es tener energías limpias, ¿ya? Por lo tanto, no tenéis emisión de contaminantes. Pero hoy día está como medio instaurado en la realidad de que todos los vehículos se van a reemplazar y en el futuro todos los vehículos van a ser eléctricos. Y eso no está 100% demostrado. Y ahí lo que decimos es súper relevante. Porque tú ya tenías esos motores de combustión. Ya existen. Están en las calles. Son millones de motores de combustión. Más de 1.200 millones de vehículos funcionando en las calles del mundo. Y la industria automotriz produce 100 millones de vehículos al año. ¿100 millones de motores? 100 millones de vehículos con, diría que el 99% son con combustión interna. Hoy día. Se siguen produciendo. As we speak. Se están produciendo, ¿no es cierto? Al año 100 millones de motores de combustión interna al año. Entonces, y aquí viene un tema que es clave. Porque resulta que en la evolución del motor de combustión interna, que ha tenido una evolución espectacular en este tiempo, ¿no? La evolución es hacerlo cada vez más eficiente. ¿Y cómo se logra esos niveles de eficiencia? Se ha ido reemplazando las partes mecánicas por partes electrónicas. Entonces, ya no es que el pistón mueve, ¿no es cierto? Y llega por forma mecánica hasta la rueda, como era en su momento. Sino que se han ido cambiando algunos elementos. Entonces, ya una válvula, por ejemplo, ahora la puedo levantar con un pulso eléctrico. Bueno, y entonces ahora necesito una unidad de control que controle. Y yo programo el momento en que una válvula se abre. Bueno, y el tiempo, por ejemplo, que la chispa de la bujía se prende. Y lo programo al motor. Y ese, entonces, hoy día tenemos que todos los motores son controlados por unidades de control. Y esto es tremendo. Porque resulta que los motores de combustión internos hoy día están programados en un, digamos, lenguaje. Digamos, está basado en una termodinámica, que es la termodinámica de los combustibles fósiles. Si lo queremos, si queremos que ese motor funcione con hidrógeno, tengo que cambiar el programa. Ahí está la ventaja de Alcer. Y ahí están los años de trabajo. Totalmente, porque para reprogramar tienes que entender la termodinámica social combustible. Que es maravillosa, pero tienes que entenderla. Entonces, en eso, en eso nosotros hemos invertido mucho tiempo, mucha expertise. Tenemos mucha expertise en eso. Tenemos, bueno, todo que nos permite hacer lo que hacemos. Entonces, hoy día nosotros tomamos un motor, ¿no es cierto? Y lo puedes recalibrar, lo puedes reprogramar. Y ese mismo motor puede funcionar con hidrógeno. Y en el caso del diésel, por ejemplo, con niveles de, siempre vas a tener un poco de diésel en la mezcla porque funciona como una bujía líquida. Pero, porque los motores diésel no tienen bujía, entonces ocupas el diésel como punto de ignición inicial. Pero, puedes reemplazar hasta un 98% del diésel con hidrógeno. Entonces, es un tema con un potencial enorme. Una escalabilidad enorme. Entonces, todo ahí depende del costo que tenga el hidrógeno, ¿no es cierto? Que pueda reemplazar los combustibles, bueno, y eso es lo que hace que el día esté tan, tan de moda, digamos. Porque, porque en la energía renovable, al bajar tanto de precio, entonces llegas a un punto donde el hidrógeno empieza, es competitivo con el diésel. Entonces, bueno, si es competitivo, ¿qué necesitamos cambiar para poder funcionar con hidrógeno renovable, verde, ¿no es cierto? En vez de seguir en la vieja economía de la extracción de petróleo, ¿no? Y en ese punto estamos. Te voy a interrumpir un segundo. Lo que pasa es que aquí me están entrando en la bandeja varias preguntas. Y lo que quería comentar es que, como en unos 15 minutos más, vamos a responder estas preguntas que están llegando. Y que tienen relación distinta. Desde las ventajas que tiene el hidrógeno sobre las baterías. ¿Cuándo podría llegar el hidrógeno a Chile? Hay varias preguntas que vamos a hacer al final. Y quería conectar con la segunda pregunta. Y es que también tengo aquí algo más preparado. Que tiene relación con, hoy día, lo que hemos visto a nivel nacional en este cambio de tecnología, como en esta nueva era, es que aterrizaron los buses eléctricos. Después de harto esfuerzo entre una asociación privada pública, es que hemos visto la llegada de nueva tecnología. Buses limpios, buses que emiten menos ruido, son más caros, eso sí. Pero que ya pusieron el pie sobre este cambio en la tecnología. Pero, no necesariamente, todos los buses del transporte público tienen que ser eléctricos. Porque lo que tú estás mencionando ahora es que ese mismo bus, que tiene un motor ya instalado, existe la tecnología, existe el desarrollo para transformarlo a hidrógeno. Y, hoy día, ese bus dejaría de emitir contaminantes. Y acá, en la imagen que se ve, dice que hay un camión minero que se está transformando al hidrógeno, pensando que el volumen de diésel que ocupa un camión minero es gigantesco. Entonces, pareciera ser que hay industrias que tienen potencial de explorar tanto el motor eléctrico con baterías de litio, como el potencial de un motor eléctrico con las fuel cells, pero también es utilizar el hidrógeno como el combustible del mismo motor existente. ¿Dónde ves tú que hoy día hay potencial de explorar esta tecnología que tiene Alcent? El potencial está, te diría, donde hay un motor de combustión interna, hay un potencial para reemplazar el diésel o la gasolina con hidrógeno. Por lo tanto, infinito. ¿Se puede hacer en cualquier motor? En cualquier motor, en cualquier motor, desde una moto hasta un barco. Entonces, el tema es cómo partimos. Y hace unos años atrás comenzamos un proyecto en Chile, pero partió ya hace bastante tiempo y que está focalizado en la minería. Hoy día nosotros estamos liderando un consorcio en Chile para la transformación del primer camión minero de hidrógeno, que es un proyecto maravilloso. Primero porque el desarrollo de este camión ha tomado en consideración el caso de uso de la minería chilena. Entonces, hemos visto las características de la minería en Chile. Entonces, partimos con todo un levantamiento de la industria minera. para entender la problemática. Y la minería en Chile es una minería en altura, es una minería con pendientes grandes, es una minería que tiene desafíos importantes. Va perdiendo, ¿no es cierto? Se hace cada vez el consumo de diésel, por ejemplo, es mayor. La minería de rasgo abierto, los camiones mineros son la columna vertebral de la minería de rasgo abierto. Y, como tú decías, cada camión consume 3.500 litros de diésel por día. La minería tiene motores de 2 megas que producen energía eléctrica y esa energía eléctrica se dirige a motores eléctricos que generan la tracción. Por lo tanto, es un punto muy interesante para partir porque además la minería está en la mitad del epicentro de la actividad solar chilena. donde tenemos la mejor radiación solar del mundo con una energía solar, ¿no es cierto?, que está cayendo en costo. Por lo tanto, todo confluye en la minería. Y tienes además, se puede generar una infraestructura dedicada, optimizada para ese consumo. Y uno de los grandes problemas para iniciar el proceso de adopción del hidrógeno es la infraestructura. Pero cuando tú tienes un consumo localizado, tú puedes optimizar tu infraestructura a ese consumo localizado y la optimizas. Por lo tanto, vimos que acá hay un punto de partida fundamental. Y en esto, Corfo empujó mucho este proyecto y el gobierno estaba apoyando muchísimo este proyecto porque es un proyecto para Chile, es un proyecto fantástico. Y va a poner a Chile en el mapa mundial como líder. Vamos a ser el país que va a liderar la economía del hidrógeno en transporte, sin ninguna duda. Y eso va a ser un tremendo, tremendo milestone, ¿no? Y desde ahí crece. Ahora, hay otros sectores, como por ejemplo el sector transporte público. El sector transporte público tiene características muy similares porque tiene una demanda concentrada. Estamos en un proceso de descarbonización de las ciudades. Entonces, tienes aspectos, por ejemplo, el hidrógeno permitiría un escalamiento en el uso de energías renovables en el sector transporte público tremendo. Porque tienes toda una base ya instalada, están funcionando como tú, como veíamos recién, ¿no es cierto? Motores de combustión interna, 8, no sé, 6.000, 7.000, 8.000 buses que se pueden retrofitear, que se pueden transformar. No tienes que cambiar las líneas de producción de esos buses. El sistema de mantenimiento es exactamente el mismo. Sistema logístico. Todo lo mantienes. O sea, esto se basa, la visión que se basa en hacer un upgrade de lo existente en vez de desechar lo existente y poner algo nuevo. Eso no quiere decir que no haya espacio para nuevas tecnologías. Muy por el contrario. Esto va, esto simplemente ayuda al proceso, ¿no es cierto? Al generar volumen, se bajan los costos de producción más y un círculo virtuoso. Van a convivir las tecnologías, Biblia. Totalmente. No está 100% claro, ni tampoco es 100% evidente que una tecnología esté por sobre la otra, sino que pareciera ser que van a convivir dependiendo de las ventajas o dependiendo de los beneficios que tiene cada una. O sea, podríamos pensar que un camión minero de 70 toneladas es inviable que funcione con baterías por una cuestión técnica y hoy día que la tecnología no te permite poner baterías porque según algunos cálculos, pareciera ser que son 30 toneladas de baterías que tendrías que poner en el camión para que el camión realmente funcionara con litio. Por lo tanto, eso es inviable, pero el hidrógeno sí es una solución en ese momento. Pero hidrógeno hoy día, hay que producir hidrógeno para que el hidrógeno sea inyectado en ese camión. Y ahí la ventaja que tiene Chile es que por el alto nivel de radiación que hay justo en esas zonas mineras, podría tener la ventaja de producir el hidrógeno ahí mismo, con una plantita de energía solar, producirlo e inmediatamente inyectarlo en el camión. Y eso te evita costos de transporte, de combustible, porque según entiendo yo, aquí en Chile no somos productores de diésel, sino que tenemos que traerlo en barco y ahí hay un montón de costos que tú podrías bajar. Y podría existir un potencial de una productora futura de hidrógeno, tal como lo es ENAP y tal como son productores de insumos que hay a nivel nacional. Pero adicionalmente a eso es que tú tienes otras cadenas de vehículos, pues tienes otros segmentos, otros mercados que también podrían pensar en retrofitear sus vehículos. Porque hoy día si un camión de transporte, un camión de carga sale desde Santiago y tiene que llegar hasta el extremo norte, podría pensar en recargar con hidrógeno el motor del mismo camión y llegar hasta destino final, porque son vehículos de una inversión altísima. Y si pensamos que ese camión va a ser un camión a baterías de litio, va a significar, uno, un cambio de tecnología y hay que comprar un camión nuevo, lo cual es carísimo. Y además de eso va a significar que vas a tener que colocar sistemas de carga en la ruta 5 norte y para cargar un camión de esa envergadura tienes que tener mucha potencia de carga. Por lo tanto hay que hacer una inversión específica solamente para cargar estos camiones. Entonces ahí también pareciera ser que tiene todo el sentido del mundo retrofitear este camión de carga y transformarlo en hidrógeno pensando que la tecnología ya existe. Sin embargo, ahí viene otra pregunta y es que hoy día hay que producir hidrógeno y la producción de hidrógeno, hoy día estamos entiendo que en Chile dando pasos para producir hidrógeno. ¿Qué se necesita, Nacho, para producir hidrógeno? ¿Qué falta para producir hidrógeno? Ya, este tema es súper importante, pero me gustaría abordarlo así, que el hidrógeno tiene otra de las grandes características del hidrógeno es que el hidrógeno es democrático. Es democrático. ¿Y por qué? Porque no existen pozos de hidrógeno. Entonces cualquier persona lo puede producir. Está en todos lados. Todos los países tienen hidrógeno. Lo que necesitas es energía y energía renovable está ahí. Pum, nos da, la madre naturaleza nos da los recursos de energía renovable. Por lo tanto, cualquiera puede producirlo. Y hay un tema acá importante también, que se producen más de 50 millones de toneladas hoy día de hidrógeno en el mundo. Pero se producen en base a hidrocarburos, principalmente en base a gas natural. Por lo tanto, todos los sistemas de hidrógeno son sistemas muy conocidos. Los sistemas están bien industrializados. Todo lo que es almacenaje, producción, manejo, válvulas. O sea, todo lo que es el hidrógeno, el manejo del hidrógeno a nivel industrial, es un tema que está muy avanzado. Porque se maneja mucho hidrógeno a nivel mundial. De hecho, en cada refinería de petróleo del mundo hay una planta de hidrógeno. Porque el hidrógeno se produce para disulfurizar diésel, para craquear gasolina. Por lo tanto, es un tema industrializado. Lo que está pasando ahora es que está cambiando el ámbito. Porque ese hidrógeno que se produce hoy día, esas 50 millones de toneladas de hidrógeno, se produce como, y el manejo, ¿no es cierto? Es una industria que es la industria de los gases industriales. Pero lo que está cambiando es que ahora vamos a ocupar al hidrógeno como combustible. Y eso es otro ámbito del hidrógeno. Porque ya no lo ocupamos como un gas industrial, sino que lo ocupamos como un almacenaje de energía. Entonces, caemos dentro del ámbito del mundo energético. Y acá es donde empiezan a entrar al juego las empresas de energía. Por eso que estas grandes corporaciones que generan energía anunciaron y dijeron, me voy a meter al hidrógeno. Absolutamente. Y ahí hay un terreno enorme a explorar, porque el negocio pasa a ser un negocio energético. Entonces, ahora se trata de almacenar energía, de manejar energía. Entonces, hay otro ámbito, donde las empresas de gases, ¿no es cierto?, tienen expertise en el manejo de hidrógeno, pero no tienen la expertise de la energía, del manejo energético. Y eso es maravilloso, porque podemos combinar, ¿no es cierto?, podemos tener, tenemos expertise, desnojado del manejo de este gas y hay expertise en el manejo energético y acá se unen. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a ver un terreno de expansión y crecimiento sustentable espectacular, espectacular. Ahora, falta un componente, que es donde estamos apuntando nosotros, que es la creación de demanda de hidrógeno. Porque, pero no como gas industrial, sino que como combustible. Y eso va a generar un círculo virtuoso. Y de ahí, bueno, van a venir nuevas tecnologías, nuevos crecimientos, pero efectivamente, yo creo que aquí tiene que haber una combinación entre demanda y producción que tiene que ir a la paz. Y así, y por eso que Chile, yo hoy veo que tiene una oportunidad enorme, porque podemos producir el hidrógeno más barato del mundo. Por lo tanto, podemos ser los más competitivos. Y como tenemos una industria de clase mundial, que es la minería, y podemos aplicar esto en la minería, entonces podemos lograr las economías de escala que nos van a permitir ser los más competitivos. Y esa competitividad se puede trasladar a otros mercados, a otras industrias, como el sector transporte público, como el sector transporte pesado de camiones, y tener un nivel de sustentabilidad en el transporte en Chile de los más competitivos del mundo. Y eso, por supuesto, que va a posicionar a Chile en otro estadio. Y esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad. Oye, yo no quería decir, pero que esto, la verdad que no está bauteado, pero estamos hablando de almacenamiento. Y aquí, Ivana, hay otra laminita, que es de por qué el hidrógeno se empieza a meter en el terreno de la, un poco como de la energía eléctrica, y las compañías que son los grandes generadores de energía eléctrica, hoy día anunciaron que se iban a meter al hidrógeno. Y hay varios grandes que dijeron, hemos decidido, compadre, que hoy día nos vamos a meter al mundo del hidrógeno. Y es porque, claro, el hidrógeno también es una forma de almacenar energía. Y hoy día existe un problema en el cual la energía renovable, en el caso de la energía solar, la energía solar se produce cuando hay, obviamente, sol. Si no hay sol, no se produce energía solar. Entonces tú necesitas almacenar esa energía en alguna parte y pareciera ser que el hidrógeno también tiene otro nicho, que es, oye, yo puedo colocar hidrógeno ahí para almacenar energía. Y hoy día, todo lo que es un potencial motor, que tiene un tanque, podría ser una forma de almacenar esta energía. Y empezamos a entrar en otra forma y en otro mundo de la energía. que es ya pensar en una energía, a lo mejor, distribuida. Que tendría como un símil a lo que son hoy día las baterías de litio. Porque lo que está en bajo análisis hoy es que el día de mañana, cuando las personas tengan un vehículo eléctrico que tenga batería de litio y lo carguen, esa energía va a quedar cargada en la batería de litio. Y potencialmente, esa energía y esa potencia se podría disponibilizar al sistema eléctrico. Y eso sirve, tiene varios beneficios al sistema eléctrico. Estabiliza el sistema, genera también una disponibilidad de potencia en caso de fallas. Pero eso también lo puede hacer el hidrógeno. Y ahí es donde entra otro mundo del hidrógeno, donde hay otro potencial también. Y ahí viene la parte del almacenamiento. ¿Qué crees tú, Nacho, que tiene potencial el almacenamiento? ¿Es una parte pensando que es demanda de energía o es un negocio doble? Mira, absolutamente. O sea, el hidrógeno, el hidrógeno de hecho es el, es el elemento que más, con la mayor densidad gravimétrica de todos los elementos conocidos en el planeta. 33 kilowatt hora por kilo. No hay nada que tenga esa densidad energética. Por lo tanto, claramente, el sistema hidrógeno va a ser el sistema almacenaje de las energías renovables, que va a ser la base de la energía del futuro. Por lo tanto, eso, el hidrógeno permite, permite ocupar, ocuparlo para la estabilización de la red, sin ninguna duda. Se pueden, por ejemplo, todos los sistemas de respaldo de generadores diésel, hoy día, podrían funcionar perfectamente con hidrógeno. Por lo tanto, tienes ahí un sistema fantástico. Cualquier generador que ocupe diésel. Lo transformas, lo cambias por hidrógeno. Calderas. De todo tipo. Estamos empezando. Oye, Nacho, estamos llegando, como se dice en términos futbolísticos, ya estamos llegando al tiempo reglamentario de la conversación. Y ahora viene ya la parte de responder varias preguntas que nos han llegado acá. Y voy a partir por algunas que, como te comentaba, son 100% todas orientadas al invitado que tenemos en el Coffee Hour, porque son todas relacionadas al mundo del hidrógeno. En este caso voy a leer una que es de Carlos Muñoz. Y que dice, Chile tiene el potencial de convertirse en un actor relevante en hidrógeno. Para eso será necesario desarrollar capacidad de exportarlo. ¿Se está avanzando en crear esa capacidad de exportar el hidrógeno? Tú que estás metido en el mundo del hidrógeno. Ya. Excelente. Porque, a ver, yo creo, soy un convencido de que, sí, Chile va a ser un exportador. Pero para exportar tenemos que tener una industria del hidrógeno primero en Chile. O sea, no podemos pensar en exportar si no tenemos una industria nacional. Tenemos que generar los sistemas industriales en Chile. Tenemos que tener sistemas de testeo en Chile. Avanzados. O sea, tenemos que ser capaces de tener sistemas de monitoreo, sistemas de testeo de válvulas, de sensores, de inyectores, de pa, 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 pa. Tenemos que tener capital humano preparado en hidrógeno. Tenemos, o sea, hay un ingeniero técnico, una capacidad profesional, hay gasto que avanzar. Capacidad industrial. Por eso que creo que Chile va a ser líder mundial. Porque tenemos las condiciones para crear una industria nacional de hidrógeno. porque tenemos la gran ventaja que tenemos una industria de clase mundial que es la minería. Cuando tú tienes una industria de clase mundial aquí, entonces te puedes, desde ahí se puede generar una industria de clase mundial del hidrógeno. Y teniendo una industria de clase mundial del hidrógeno, por supuesto que vamos a exportar y vamos a ir a los mercados internacionales porque vamos a tener la expertise para hacerlo. Y en eso se está trabajando. Por lo tanto, por lo tanto hay una buena noticia para las nuevas generaciones. Hay un potencial gigante. Oye, hay otra pregunta que es de Francisco Vega y que dice que entiendo que Mining 3 está participando en la co-creación de soluciones de hidrógeno para la industria minera. Un proceso productivo. El proceso de integración ¿cuánto podría durar? Proceso de integración del hidrógeno a la industria minera, ¿no? Claro. Ya, esto se necesita se necesita primero que la industria se sienta cómoda con el manejo del hidrógeno. Tiene que conocerlo. Y eso es un proceso. De ahí que, por ejemplo, esta es otra característica de los sistemas duales que es muy crítica. Que es la confiabilidad de los sistemas. La confiabilidad operacional. Voy a contar una anécdota que creo que es muy importante en este sentido. Estuve invitado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos a presentar en una conferencia y fui invitado, bueno, estuve ahí bastante tiempo en los laboratorios nacionales, ¿no? Y estuve en el Naval Research Lab que es un laboratorio de los más importantes de Estados Unidos y viendo el organigrama del Departamento de Defensa de Estados Unidos me llamó la atención que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene un director de transiciones. Entonces le pregunté a quien me había invitado, le dije, oye, ¿tienen un director de transiciones? Me dice, sí, por supuesto, me dice. Y es el director más importante del Departamento de Defensa. Y le dije, ¿cómo so? Y me dice, porque no hay cambio sin transición. Y toda la innovación está ligada a un cambio. Por lo tanto, el avance está ligado a un cambio y no hay cambio sin transición. por lo tanto, las transiciones son críticas. Ahí se puede caer. Ahí se te puede caer el sistema. Por lo tanto, acá estamos transicionando de una economía del petróleo a una economía sustentable, basada en energías renovables, donde el hidrógeno es el combustible que se va a reemplazar. Pero tiene que haber un proceso de transición. Ese proceso de transición tiene que ser dual. Porque te tienes que apalancar sobre lo existente para hacer un upgrade de lo existente y transicionar a la nueva economía. Y eso es vital. Si eso no se hace así, tienes un stop. porque no se puede pasar de un monofuel a otro monofuel de forma instantánea. Eso no es así. No funciona. Ningún sistema en la naturaleza funciona así. Entonces, tienes que transicionar. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto es vital, sobre todo en los procesos industriales. Para la minería es vital. Entonces, eso da confianza. Cuando tienes un nivel de seguridad operacional que el hidrógeno te puede dar un nivel de seguridad operacional comparable con el que tiene hoy con diésel, todo fluye. Oye, Nacho, nos quedan dos preguntas de varias. Hay varias preguntas que están asociadas acá, pero yo seleccioné dos para un poco ya ir cerrando el capítulo y una de ellas viene de Felipe Pizarro que pregunta ¿qué tipo de capital humano crees tú que será necesario para el nicho de los camiones mineros? ¿Serán nuevos empleos o es posible reconvertir técnicos y profesionales ya existentes? La misma gente que hoy día está ahí. Totalmente. Both. Los dos. Upgrade de lo existente. Tenemos que hacer un upgrade de todo y eso es fundamental. ¿Cómo vamos a perder toda la capacidad tecnológica de enojado que existe? Tenemos tremendos ingenieros mecánicos. Tienen que entender la termodinámica del hidrógeno y de los combustibles duales. Pum. Upgrade. Y tenemos un caso de uso aquí. Entonces, mira, hemos estado trabajando muchísimo con la Universidad Católica que es un partner del consorcio. Trabajo maravilloso para el desarrollo del capital humano. Y se han trabajado mucho en un proyecto para tener las herramientas para poder impartir cursos tanto de combustión dual, hidrógeno, seguridad, manejo. Hemos estado trabajando mucho en eso. Bien, una industria gigante. Voy a la última pregunta. Los amigos de UrbanCoop que son fieles seguidores de nuestro conversatorio y siempre hacen preguntas bien al calle, bien prácticas. Y pregunta aquí, UrbanCoop que es cooperativa de servicios y transporte, nos pregunta ¿cuánto tiempo crees tú que va a ser comercial el hidrógeno y que existan hidrolineras? ¿Cuánto cuesta? Mira, no es una variable temporal, es una variable de volumen porque es un juego de volumen. Lo que quiero decir es que tú puedes, no es que uno proyecte, ¿no es cierto? al 2030 vamos a lograr reducir, no. Porque si tú pudieras llegar, es un tema de demanda, es un tema de volumen. Hoy día, si vemos, por ejemplo, los electrolizadores, la capacidad de electrolización en el mundo, la capacidad de producción de electrolizadores en el mundo, nada, nada, comparado con, por ejemplo, la capacidad de producción de hidrógeno en reformado gas natural, no existe. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ha industrializado? ¿Y por qué no se ha industrializado? Porque la energía renovable en el 2011 costaba 250 dólares el mega. Por lo tanto, electrolizar de forma era muy caro. Carísimo, no tenía ningún sentido, pero hoy día, hoy día sí tiene sentido, pero la industria no está industrializada para producir gigawatts de electrolización. Ahora, por lo tanto, el costo de la electrolización es alto, pero si se genera una demanda lo suficientemente grande como para que la industria productora de electrolizadores se proyecte en el tiempo y todo el desarrollo, toda la inversión que se ha hecho en investigación y desarrollo se puede amortizar en el tiempo vaya a bajar así los niveles de costo. Por lo tanto, es un juego de volumen, no es un juego temporal. Y ahí, nuevamente, la minería juega un rol clave porque tiene la escala como para lograr esos niveles. por eso que en la minería se va a dar un costo muy competitivo de hidrógeno que va a dar la posibilidad de reducir costos, de fijar el precio, estabilidad de precio y bajar emisiones. Y eso te genera todo un círculo virtuoso. Abrimos la puerta al mundo del hidrógeno. Se abrió la puerta, entramos al mundo del hidrógeno y ahora empezamos a avanzar en el mundo del hidrógeno porque, claro, la energía renovable ya llegó a precios que te permiten producir hidrógeno y hoy día eso es competitivo y en lo que se está trabajando es la demanda que tiene un montón de beneficios asociados, beneficios colaterales porque no solo es un sistema que al cambiar la combustión hoy día no tiene emisiones contaminantes sino que tiene costos más baratos para permitir que la minería tenga costos más competitivos eso nos va a posicionar de mejor forma en dos ámbitos que es vamos a tener cobre más barato vamos a producir hidrógeno con nuestra capacidad de radiación podríamos exportar hidrógeno genera muchos beneficios y eso al generar muchos beneficios y al transformarse en un negocio va a empezar a generar puestos de trabajo nuevos ingenieros nuevos profesionales más gente que va a estar interesada en este negocio repuesto y se genera toda una nueva industria que tiene muchas muchas oportunidades don José Ignacio Galindo hemos llegado al término de este nuevo webinar le agradecemos tremendamente por haberse dado estos 50 minutos de conversación con nosotros y le deseamos todo el éxito del mundo creemos nosotros fehacientemente que el hidrógeno tiene todo el potencial que hay que seguir empujando todos los que estamos vinculados de alguna u otra forma tenemos que ayudar a empujar a que estas cosas sucedan y no nos queda otra que invitarlo a que vea nuestros webinars en las semanas que vienen porque vamos a estar hablando de la energía solar así que don Ignacio muchas gracias y los dejo invitados porque vamos a subir mucha de esta información y más información seriechile.cl www.seriechile.cl www.seriechile.cl seriechile.cl y ahí van a encontrar información estamos estamos haciendo un trabajo bien lindo ahí para que para que todos puedan visitarnos fantástico don Ignacio llegó el momento de terminar así que ahora yo aprieto el botoncito mágico un abrazo gracias Nacho un abrazo un abrazo